Música Traigo sangre sonorense Y por reclave llevo el trece Soy Salazar Música Ahora mismo es mala suerte He movido en este ambiente Cuando tenía diecisiete empecé a trabajar En la sierra muy a gusto me la vivo Llegando a Navajo también tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y me desplazo de izquierdo dentro del negocio Y no se atoran los tiros de mi treinta y ocho Solé, Solé Con el vestido viejón En toda la pelea de San Pablo, cómo no Música De la playa hasta el sesenta El sesenta para el cinco Me miran pasar Trabajando como siempre con el yayo bien pendiente También con el catorce que es mi carna Música Pero en algunas cuestiones no soy tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Y no vieron a través de aquellos matorrales Música El apoyo no ha faltado Música Y agradezco de antemano La clave me ciego Música Un señor muy respetado Es mi primo y me ha ayudado Música Ya saben que el modo pendiente no siempre con él Música Una software que respalda mis asuntos Y un cuerno de esos pochitos No me deja llegar mucho Música Música Voy a ser contigo Música Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Música Mi vida se está acabando Música Y no quieres darte cuenta Música 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 Que diga que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador Que diga que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador Que le mira muy bonito Con su vestido de honor Que le mira muy bonito Con su vestido de honor Música Música Música